Música Un disco de ella con el papá que se llamaba dos violines virtuales y tenía yo una agencia de publicidad y representaciones artísticas y me la llevé conmigo. Empezamos a hacer fotonovelas, una serie de cosas y cuando ella empezó a hacer eso, la lancé yo como superhoma, la hice vestirse como la niña mar bella o maravilla y la lancé, entonces estaba de moda en el cine el sonido son furrón y en el boletín de prensa que emití puse superolga y ahí fue como ella surgió a hacer superolga en el hotel Hilton. Aquí desde una fotonovela, lo otro es yo era coordinador de festivales de vecino y la llevamos a Guadalajara, ahí están las puertas del cine de los motociclistas que nos escoltaban, a ella le gustó y le tomé unas fotos, porque en la presentación que hacíamos de las películas había show y ahí está en la plaza de Guadalajara. Agradecerles que esta es una exposición básicamente como un recordatorio a una parte de la vida que muchos de ustedes no tuvieron la oportunidad de convivir. Fue en inicios de los años 50 cuando yo me inicié con Héctor García y en 1953 más o menos hacía con él recorridos por todos los teatros que era el Pómicis, el Margo, ahora después Manquita, la Capa México, etc. Y daba vida a las runderas, como María Antonieta Fonio, en Sevilla, chicas que trajo en la mayoría Juan Gómez Gáster. Bueno, después vino el cambio, había algunas títulos y títulos de los teatros que se convirtieron en BDs. Vinieron muchas BDs de Cuba y de algunos otros países. La palabra BDs que eran gentes que cubrían muchos aspectos, eran cantantes, bailarinas, gente que trabajaba en el cine. Y esto dio inicio a una vida nocturna que espaciadamente ya se acabó. Esta exposición que ustedes podrán ver nos lleva nuevamente a esos años y podremos ver lo que se publicaba en los diferentes diarios, los medios impresos que desgraciadamente ya no existen. Ahora es la prensa en la carretera, que es la informática. Bien, pues habíamos muchos fotógrafos, uno no va a ser Juan José, Jesús Magaña, papá, que desgraciadamente ya perdió. Había otros tantísimos fotógrafos, Mario Marzano, José Luis Música, Alberto Vázquez, Famari, etc. Éramos un grupo extenso porque había muchísimos periódicos desde el cine mundial, que era el más importante, Figaro, Silgar, las revistas como Diversión, Cacá, Parísinos, etc. También los grandes diarios como el Herardo de México, el Universal Exceso. Bueno, pues aquí les dejamos una muestra de lo que fue esa época, junto con el cine nacional, que desapareció gracias a las películas de las noches. Yo quiero agregar algo, aprovechando que está Paulina a la vista aquí, porque a mí en lo personal me interesó tanto el trabajo de Paulina, que desgraciadamente aquí no se ve o no se reconoce, es que justamente Días de Noche, mi película habla mucho de la complicidad entre mujeres, en mi caso Días de Noche es la mirada mía hacia unas mujeres que están acostumbradas a ser vistas por los hombres. Entonces, a mí tener el privilegio de toda la complicidad de ahora tener a Paulina a la vista desde su mirada como mujer, retratando a estos símbolos deseados por los hombres, que es lo que me toca hacer a mí 40 años después. Es una cosa de Paulina, absoluto respeto y apelación, y sobre todo porque nos entendemos, nos entendemos esa mirada y te crea. Entonces, la complicidad.